A la mamá, vamos a recibir a la mamá de Edward. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Gracias, mi amor. ¿Sientes esa que es el modo que le molesta por ahí? ¿Cómo le va, señor? Bien, bien, señora, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Noemí. Noemí. Hernández. Es un amor, este Edward, es un santo, se porta muy bien siempre, ¿no? Ah, sí, señora, él es muy, muy gentil ahí. ¿Y a qué edad dejó de crecer, Noemí? Eh, él creció hasta los dos años. ¿Hasta los dos años? Y ya después fue muy esporádico el crecimiento. Ajá. ¿Y por qué es, Noemí? ¿Por qué es? Eso es hipotiroidismo. Ah. ¿Y es porque genéticamente vos y tu marido no son compatibles en algo o por qué era? Yo no sé. Pues no, no nos definieron un diagnóstico definitivo, no. No, eh, el último médico que lo, lo estudió a Edward, él fue el que nos dijo que era lo de la tiroides, que no lo había dejado a crecer. Pero no, no se ha definido en sí. No se ha definido qué es. No. Este, y me dijeron que Edward estuvo, que tenía problemas en la vista, que tuvo cataratas. ¿Te operaron, Edward? Sí, señora. Ah, ¿y ahora ves bien? Sí, señora. Ay, menos mal. ¿Y qué? Con cataratas veías como nublado, ¿no? No, no podía ver porque yo me caía. Oh. Entonces me operaron allá en la... Bogotá. En Bogotá. Sí. En la clínica de la oftalmólogica del niño de adulto. Ah, ¿y ahora ves bien? Sí, señora. Mi amor. Y vos querés, tenés una fundación, él quiere crear una fundación, ¿cierto? ¿De qué se trata, Edward, la fundación? Que quiero ayudar a los niños que sean huérfanos y la vista de los ojos. Ah, o sea, una fundación que ayude a operar a los niños huérfanos que no ven. Sí, que no ven. O sea, todo relativo a la vista. Debe haber sufrido, ¿no? Debe haber sufrido con esto de no ver, porque es el gol. Increíble. Eso fue terrible, una experiencia terrible cuando nos dimos de cuenta que él no podía ver, él quería leer y no se le dificultaba. Ver televisión. Todo, todo, sí. Todo. Ahora podés ver tele y todo, ¿no? Sí, sí. Y películas. Sí. Ah. Oíme, ¿y cómo llegó, Noemí, a la vida de ustedes el Guinness, el libro de los récords? Después de un tiempo insistir y, él dice, el que persevera alcanza, ¿no? Ajá. Siempre estuvimos con esa expectativa de poderlo hacer, llegar hasta allá y por medio de mi hijo también insistimos y llegó la oportunidad de recibir un formulario en respuesta de ellos. Ah, qué bien. Y ya se logró. Se anotó y está ahí, están muchísimas fotos. La que me abrí, me dieron, era una chiquita, pero yo la vi, están como tres o cuatro fotos. ¿Y cómo, y cómo es, Eduard, en la casa? ¿Qué hace, Noemí, durante el día? ¿Qué haces, Eduard? ¿Qué hago yo en la casa? ¿En la casa? ¿Qué haces? Pues me pongo a jugar con mi garaje para jugar fútbol. ¿Para qué es? Ah, ¿Jugás al fútbol? ¿Te gusta? Sí, señora. Sí. ¿Y en el garaje que jugás con los autos? Sí, señora. A veces pongo a jugar con carros. ¿Le encantan los autos, Noemí? El salla, su baile. O bailo cuando estoy ahí. ¿Tenés tu aparato de música? Sí. ¿Y vos pones el reggaetón y tungi-tungi? Qué lindo. Si no pongo merengue. ¿Melanie? Merengue, merengue. Ah, merengue. Ay, Dios mío. Merengue, merengue, sí. No, ya le pregunté si sabía manejar, no sabe manejar. Él dice que el auto va a ser para la mamá. Ah, me va a poner a manejar. El mío. ¿El qué? El carro es mío. El carro es tuyo, sí. Pero lo maneja mami. Sí, señora. ¿Se lo prestás a mami? Eso sí. No, señora. Claro, no. Pero el carro es de él, lo compra con su dinero, ¿no? Sí. Sí. ¿Ahorra un poco, Noemí o no es él? Sí, él es ahorrativo y quiere que lo que gane se le invierta. Pues se le ha estado ahí ayudando en esa parte a colaborar en lo que él necesita. Pues igual no es mucho, pero de todas formas se le va comprando poco a poco. Cosas. Sí, cosas. Ahora él me decía que te ayudaba con los bolsillos y con las pecheras. Sí, nosotros tenemos una pequeña microempresa que se está levantando y pues ahí mantengo ocupados a mis cinco hijos. Son cinco. Son cinco. Mi esposo también ahorita en este momento está colaborando y pues ahí vamos. Edward le ayuda cuando en sus tiempos libres va al taller y se para prendas. Cuando me llevan a trabajar. Cuando te llevan a trabajar. Pero cuando te dicen, Edward, vamos a trabajar, ¿te gusta o no? Cuando, cuando, digamos, si mi mamá trabaja, yo también trabajo con alguien en la policía, en unos imágenes. Claro, 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 seguro. Y entonces los cinco chicos trabajan ahí. ¿Y Justin es el otro que es chiquitito también? Miguel Ángel es el menor. Ah, el menor es el chiquito. Miguel Ángel también tiene el problema de crecimiento, tiene 11 años. Ah, 11, más chiquito que Edward. Pero en estatura es más alto. Ah, es más alto. Él mide 92 centímetros. 92. ¿Y él 73? El 70. ¿70? 70 cerraditos, sí. Es increíble, es increíble. Y ahora hay una hormona del crecimiento y que todo el mundo habla de esa hormona ahora, Noemi. No sé si te han hablado. A mí me hablaron cuando Edward tenía como 10 años. Y, pues sí, es una expectativa que nos dejaron, pero igual es un riesgo. Y yo como mamá, pues me dio ese miedo de aplicársela. Además es muy costosa. En ese momento no habían los recursos. Va corriendo el riesgo de que crezca, pero entonces queda con retardo. Me decía el médico en ese momento, un señor como de 80 años. Y me dijo, usted está, si quiere que sigamos el estudio o qué hacemos. Le dije, no, pues dejarlo como Dios me lo dio. Igual. Yo prefiero mantenerlo así, pequeño, o hasta cuando Dios me permita, pero que hable, que se valga por sí solo, ¿sí? En cierta parte. Lo entiendo. Se le dificulta. Él es pequeño, pero tiene sus sentimientos. Obvio, obvio. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. A pesar de que la medicina evoluciona día a día y que cada vez hay más cosas y es increíble. Entonces, entiendo lo que decís, es increíble. Ahora, él es muy educado, se porta muy bien en la casa. Sí, él sí es muy juicioso, colaborador, le gusta mucho el público, que esté ocupado en sus actividades que acostumbra hacer, de baile. Hay veces que no sale trabajo, entonces el encierro le da como depresión. Él, por eso, cuando lo operaron, quería ir a ver, quería que lo llevaran a un concesionario, de los carros. Claro, porque estaba estrenándolos. Es horrible tener catarata, estaba estrenándolos. No quería pasar un minuto ahí en el reposo que le dio el médico. No quería. Nada. No, no, eso fue difícil. Igual, el día que lo operaron, salimos para lo del confeccionario de Mercedes Benz. Sí. Y allá lo tuvieron en varias camionetas. Y pues fue un día como muy feliz para él. Fue a ver a los Mercedes Benz, le gustan los autos caros. Le dieron la estrella de Mercedes Benz. Qué bien, ¿hizo la publicidad para Mercedes Benz? No, le dieron una estrella por estar allá visitándolos. Ah, bueno, ya tenemos la estrella, por lo menos, ¿no? Después vendrá el carro entero, Eduard, qué bien. Me parece fantástico. Eduard, ¿cuál es tu canción preferida? ¿Tenés alguna preferida? De Daddy. De Daddy Yankee. Ay, de Daddy Yankee, vinieron acá. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Estuvo Daddy Yankee acá, mirá. Sí. Estuvo hace, no hace mucho, ¿eh? Es un, tiene un éxito fabuloso Daddy Yankee. Eso, ¿y quién te enseñó a bailar, Eduard? Yo solo. ¿Solo? Sí. Sí, señora. ¿Siempre le gustó? Siempre, pues en sus momentos libres, a veces a mí se me dificulta sacarlo, entonces, él, por medio de videos, cuando lo veí, fue que estaba practicando y, pues, empezó solito. ¿Y la dejaste ahí? Lo dejamos y, sí, pues, gracias a Dios ahí se ha podido defenderse, siente útil en la sociedad, porque no es fácil que ellos tengan un empleo. Claro. Igual, pues, eso me parece fabuloso, porque él se siente como persona y se hace ver, es pequeño, pero se ve en el mundo entero. Obvio. Eduard, ¿y jugás con tu hermanito, cómo se llama el de once? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Y jugás con Miguel Ángel? Sí, señora. Jugar, ¿no? Es bueno, se llevan bien con los hermanos, nunca se pelean, me dijeron. Eh, con Miguel Ángel a veces tienen sus, pero eso es pasajero. Es pasajero, claro. Sí, por un juego. Como todos los hermanos, todos los hermanos. Pero ellos se entienden muy bien. Claro, todos los hermanos se pelean. Y cuando vos bailás en algún show, te va a ver la familia entera, te van a ver todos y te aplauden. Y vos sabés que está mami con toda la familia ahí. Sí. ¿Y te gusta? Dicen, me gusta harto. Harto. Ay, me encanta cuando dicen, me gusta harto. Sí. Me gusta mucho, quiere decir, me gusta mucho. Me encanta tenerte acá. ¿Quién te peinó así tan lindo hoy? Acá. Acá. Acá te peinaron. Sí, sí, nada. Está muy moderno eso, ¿eh? Sí. Exige. Muy moderno. ¿El qué? Exige. Para su presentación, él es el que coloca sus parámetros, cómo está, cómo debe salir. Es como muy profesional en esa parte. Es muy personal de él, no es que uno le diga, sino él lo va dirigiendo. Y ese anillo, ¿qué amigo se lo regaló? Qué lindísimo que tiene ahí. Se lo hicieron a medida, me dijo. Tocó mandárselo a hacer a medida, porque pues igual, como todo, los zapatos. Claro. Pero algo muy chévere que ha pasado es, desde que llegamos acá a Buenos Aires, cosa que no me ha pasado en Colombia, encontrar la ropa a la medida. ¿Encontraron ropa? Sí, fuimos a los almacenes y encontramos una chaqueta muy bonita, su acomodo, no toca cortarle. Uf, qué suerte. Espectacular. ¿Y te la compraste, Eduard? Camisetas. ¿Y te gusta? ¿Te queda linda? Me quedó apenas. Sí. ¿Apenas? Sí. ¿Te quedaba chica? Grande. Apenas. Apenas. Apenas a su medida. Apenas no sé qué. En Bogotá, pues, las tallas son grandes y... Ah. ¿Y qué? Y los zapatos también es una dificultad para los astres. Estos son divinos, son de charol, que son para actuar. De charol. A él le gusta el charol. A él le gusta... Allá tiene un montón de zapatos en material. Pero a él le gusta el charol. Pero el charol es el preferido, el no... Es un actor. Sí, eso sí. Me dijeron, Eduard, que cuando viniste hoy tenías puesta la camiseta de boca. Sí, señora. Y... La quité. ¿Te la quitaste? Sí. ¿Y te pusiste cuál? La... La de River. Pero eso, eso, eso es lo que... Eso fue alguien de la producción. Sí, que será la de River. Que justo lo recibió uno de River y le dijo, ¿cómo la camiseta de boca? Y se la cambió. No puede ser eso. Es increíble. Oíme, ¿y te gustó viajar en avión, Eduard? Sí, señora. ¿No tenías miedo? No. Para nada, ¿no? Viste que Batsy no se mueve nada, es fantástico. Pues cuando subí el avión... Sí. Eh, yo así... En un momento está... Pero viste que estabas atado. Sí. Te ataban, por la duda que no te vayas a caer del asiento. Y las azafatas te mimaban y todo. ¿Comiste en el avión? Eh, sí, señora. Estaba rico, ¿no? Sí. ¿Y dormiste? No, señora. No. ¿Cuántos... Son ocho horas de Bogotá, ¿no? ¿Cómo ocho horas? Sí, ocho horas. Yo me acuerdo de todas las veces que fui a... Pues se nos hizo, pues, largo, porque de todas formas, por lo general uno es allá en bus, ¿no? Pero en avión, en... A Cali habíamos ido en avión. Y fue... Eso allá es cuestión de media hora. Ah, sí. A Cali, de Bogotá. A Cali, claro. Pero acá es más lejos. Allá estuvo grabando para una película. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuántas películas hizo? ¿Una o dos? Eh... En una. Una. Bueno, pero ya vendrán más. ¿Y la viste, la película, Noemí? Todavía no ha salido. No ha salido. No ha salido. Ah. Bueno, vos mandámela cuando salga. Yo te quiero ver. Pero le gustó acá. El país de acá, la comida. Estamos súper encantados. ¿Es verdad que estuviste caminando por la calle Florida? Sí. ¿Sí? Está... Buenos Aires está muy bonito. ¿Está bonito Buenos Aires? Sí. Ay, qué suerte. ¿Qué te decía? La gente te saludaba, ¿no? Sí, señora. Sí. Sabían que iba a venir a este programa. Porque le decían, vas a estar con Susana, vas a estar con Susana. Yo sé. Eduard, bueno, quiero agradecerte tu visita. Me encantó que vengas. No, muchas gracias a usted. Bueno, me han invitado a este programa. Ah, para mí fue un placer. A mí también. Quiero... Me sacaron fotos con él, ¿no? Porque yo quiero sacar una foto así con él. A ver. Para tenerla para siempre de recuerdo. Ahí está. Muy bien. Ya gatillaron todo. Gracias. Gracias por venir. Chao, mi amor.